Si piensas que porque somos jóvenes los gobernantes no nos toman en serio, preste atención, representamos una tercera parte del bizcocho, las pasadas acciones se decidieron por 3.500 votos, y esto significa que si todos los jóvenes salimos a votar, acabamos decidiendo nosotros, nosotros, imagínate, los jóvenes decidiendo el futuro del país, este 9 de marzo, vota, 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 o quédate callado. Gracias.